Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es el conocimiento que hará temblar todo lo que sabes y conoces. Que llamaré, el manual para cambiar la realidad, el universo y la historia cósmica. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quiero la verdad, creo que quieren la verdad, de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Apoyen para seguir haciendo estos videos, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Parte 2. Tu cerebro en la ley del tiempo y las trece lunas, el primer paso hacia una nueva realidad. Deconstruir, purificar y reformular. Desde el punto de vista de la historia cósmica, es erróneo creer que el ser humano es básicamente malo. Y que no puede frenarse su codicia. Si esto fuera verdad en el caso de la naturaleza, entonces ésta se estaría destruyendo a sí misma. ¿Es el ser humano una excepción? Este defectuoso sistema de creencias concerniente a la naturaleza del ser humano está incrustado en el materialismo histórico y se ejecuta como una melodía. Una y otra vez en un lazo de retroalimentación autolimitante. Si uno le dice algo a alguien un número suficiente de veces, se lo creerá y creará su mundo de acuerdo a ello. Desde el punto de vista del sagrado Corán y de la Biblia, vivimos en el mundo de Satán. Este es el mundo del humano caído. O desde el punto de vista budista, vivimos en un mundo creado por el ego, sensare. Estas visiones del mundo constituyen una de las premisas fundamentales del materialismo histórico. Con el fin de reconstruir el materialismo histórico, que está en la raíz del constructo del mundo actual. Tenemos que ver lo que es lo opuesto al materialismo, que realmente es la realidad espiritual. El materialismo es precisamente una excepción particular al fundamento de la realidad espiritual, que es la base de todo. Así que, finalmente, el materialismo debe tropezar, porque el fundamento de la realidad es espiritual. Esta verdad, sin embargo, no disminuye el problema del prevaleciente constructo materialista del mundo. Es importante entender que este constructo materialista del mundo es relativo y ha caracterizado el ciclo de lo que es denominado como la historia humana, meramente para la prueba del alma humana. Pasar la prueba es retornar de nuevo a un punto de vista puramente espiritual, un punto de vista que entiende que la vestidura de la realidad es sagrada, que hay una autoría divina del universo, y que el alma existe con la impronta de Dios que dice, recuérdame. Para deconstruir la raíz del prevaleciente sistema de creencias, debes involucrarte con gran determinación en un punto de vista espiritual más elevado. Ha habido, y todavía hay, diversos puntos de vista que apuntan hacia esta dirección, pero ninguno ha sido capaz de deconstruir todo el constructo del mundo. En lugar de esto, se han preparado para la batalla, hasta que se han vuelto parte de ese punto de vista, en el que todo mundo está forzado, de una forma u otra, al constructo tecnosférico y materialista del que no parece haber escapatoria. Por consiguiente, es imperativo que no sólo se introduzca un punto de vista espiritual nuevo, sino también una más elevada formulación del conocimiento humano planetario, ahí es donde entra en juego la historia cósmica. Debe entenderse que la historia cósmica es una transmisión espiritual. Aunque algunas veces puede parecer ciencia, o matemáticas, o estudios del sol, en realidad es una transmisión espiritual, y es transmitida como se transmite la luz o el calor. Oprimes un interruptor, y, listo, tienes la luz transmitida. O enciendes el calentador. Y, sientes el calor. No es nada que uno dice cognitivamente, simplemente es luz y calor, y ahora hay iluminación y hace calor, ahora. La misma cosa sucede con la historia cósmica, que es finalmente una transmisión como esta. ¿Por qué? Porque la historia cósmica es meramente la innata tendencia intrínseca en la omnipermanente realidad a ser conocida o ser hecha conscientemente autorreflexiva. La omnipermanente realidad es como la luz o el calor. Así como tienes que esperar a que el sol se eleve sobre el horizonte, u oprimir un interruptor para obtener luz. También debes aclarar y purificar tu mente, de modo que pueda alcanzar la omnipermanente realidad. La inteligencia contenida en el núcleo de la historia cósmica tiene como propósito la reformulación de la mente humana y de la base de conocimiento humano. Esta reformulación es de acuerdo a los principios de la nosfera planetaria, que recibe la plantilla o patrón, o ha encajado en ella la plantilla o molde de la historia cósmica. La historia cósmica es la interpenetración de lo absoluto con lo relativo. Al final del ciclo en el planeta Tierra, que es donde nos encontramos ahora, lo absoluto es eliminado completamente de la ecuación de la conciencia, y sólo existe la mente relativa hablándole a la mente relativa, haciendo finalmente un sinsentido. Lo relativo sólo puede tener sentido en el contexto del absoluto. Si lo absoluto está ausente, entonces lo relativo no significa nada. En este sentido, decimos en la historia cósmica que el cosmos es lo absoluto, y la historia es lo relativo. Juntos, el cosmos y la historia crean una descripción del proceso de la conciencia. Al estudiar la historia cósmica, estamos aprendiendo el conocimiento y las técnicas para elevar el estado de conciencia normal embotado hacia lo absoluto. Lo que denominamos meditación galáctica es una de las técnicas y procesos principales que nos ayudan a elevarnos a una condición cósmica de la mente llamada historia cósmica. Este estado de la mente implica la experiencia, en marcha, de la simultaneidad de lo relativo. Relativo y lo absoluto. Esto es lo que eleva tu alerta o atención. Haciendo parecer la realidad como alucinatoria o como de ensueño, que lo es. Para practicar este estado mental, observa con cuidado cuando estés en una multitud, o en una tienda. O en la calle, pon atención a lo que la gente esté haciendo y a lo que estén hablando. Verás que la mayoría de la gente está en un campo mental colectivo 1260, calendario de 12 meses barra diagonal reloj de 60 minutos, un típico y tardío campo materialista histórico. Esto es como estar en un campo de insectos que están chirriando. Los insectos no saben que están en ese campo, y tampoco saben la razón de su chirriar, o incluso como que le suena ese chirriar a alguien que no es un insecto. Es cuestionable si los grillos saben o no que hacen un manto de sonido en las noches de verano, pero de todo modos lo hacen. Así que vemos que hay cierto tipo de cualidad automática, inconsciente y casi insectiforme, de la vida de la gente que no está consciente del hecho de que está operando en un programa colectivamente inconsciente. Esta es una descripción o observación fenomenológica de la actual realidad consensual. A medida que te adentres más profundamente en el estado mental conocido como historia cósmica, tus percepciones se agusarán y te darás cada vez más cuenta de ello. Solo porque alguien esté operando en el marco mental de la realidad consensual no significa que cuando tal persona se encuentre en privado no pueda involucrarse y cierta cualidad de ella no se le puede entresacar y luego regresarla a ella misma. Pero por cuanto lo que denominamos meditación galáctica es una de las principales técnicas que nos ayudan a elevarnos a una condición cósmica de la mente llamada historia cósmica tiempo se mantiene esta conciencia? La meditación galáctica queridos amigos y amigas la haré en los próximos vídeo cuando ya tengan por entendido algunos conceptos que necesitamos para practicarla. Continuemos. Más y más, llegamos a ver un mayor contraste entre el estado mental colectivo contemporáneo y el estado mental cósmico conocido como historia cósmica. Las trece lunas, el primer paso hacia una nueva realidad. El primer paso para cambiar hacia un estado cósmico de la mente es por medio del uso diario del calendario de trece lunas barra diagonal 28 días, esta es la base y el fundamento de una nueva estructura del mundo. La historia cósmica y el calendario de trece lunas crean una descripción del proceso de la conciencia. El propósito de la historia cósmica como un constructo de la conciencia es transformar completamente la especie humana transformando la mente y la naturaleza misma de la conciencia. El calendario de trece lunas barra diagonal 28 días es el instrumento que crea la corrección fundamental de la conciencia al. Colocar una matriz radial armónica en el fundamento de la mente. Esto, finalmente, hace toda la diferencia en el mundo. El calendario de trece lunas barra diagonal 28 días es el software armónico que cambia tu mente hacia la frecuencia de sincronización 1320, esto será elaborado en el siguiente capítulo. Sobre esta base, es posible que ocurra la reformulación de la mente a un nivel masivo. El tiempo artificial, 1260, es sólo un estado mental que te impide experimentar la realidad. El calendario gregoriano representa la artificial base de conocimiento de información tecnoférica, que está siendo disuelta. El calendario de trece lunas representa la apertura a una nueva realidad que permite el establecimiento de la historia cósmica como la base de conocimiento radicalmente nueva para la humanidad. En verdad, sólo existe la historia cósmica. Como mencionamos antes, lo que llamamos historia humana es realmente la historia del desarrollo del materialismo que crea la tecnofera y todo el aparato artificial que culmina en el clímax de la historia. En la medida maya de la historia, este punto es conocido como el clímax de la materia en el decimotercer pactum de la onda armónica de la historia. La historia cósmica comprende absolutamente todo lo que puede ser conocido, todo lo que será conocido. Y todo lo que ha sido olvidado. La totalidad de la realidad es abarcada por la historia cósmica, incluso las pequeñas historias que los hombres escriben en sus libros que llenan los estantes de las librerías y bibliotecas. Todas estas son astillas distorsionadas de la historia cósmica real, y esto incluye toda la ciencia y la filosofía. Así como cualquier otra forma de conocimiento existente. Todo lo que existe es algún aspecto de la historia cósmica. Así que cuando hablamos de presentar a la humanidad la historia cósmica, nos estamos refiriendo al acto de abrir un orificio en la densa nube tecnosférica. Y, a través de este orificio, la historia cósmica puede llegar y empezar a permear la otrora contaminada atmósfera, entendiendo el modelo actual de la realidad. Si nuestra tarea es de construir el actual modelo del mundo y reconstruir un modelo más elevado, debemos hacer un alto y preguntar, ¿qué es el actual modelo del mundo? En la naturaleza del presente modelo del mundo, ¿podemos decir que realmente es un modelo del mundo? ¿De qué cosa es modelo? Básicamente, es un modelo de un tipo de inteligencia codiciosa y materialista, si así queremos llamarla. Su visión del mundo es que este es algo que puede miñarse o algo que puede explotarse y transformarse en bienes raíces. Pero, ¿qué es realmente el mundo? Desde el punto de vista materialista, el mundo es una roca fría, inerte y sin vida, y por consiguiente puedes hacer con él lo que quieras, porque de todos modos no tiene ningún sentimiento. Puedes venderlo como bienes raíces, y puedes minarlo, y puedes construir autopistas y ciudades en donde desees. Puedes talar los árboles e incluso remover o excavar grandes porciones de las montañas. Puedes cavar túneles gigantescos bajo el océano, desviar ríos y vaciar los lagos. Y puedes ir a donde quieras y dejar inmensas cantidades de desperdicios y residuos de polución en el aire, el suelo y el mar. Subyacente a esta mentalidad está la idea de que el mundo carece de sentimientos, está tan solo ahí. Es simplemente una gran roca con la que puedes hacer lo que se te antoje. Estos son solo unos ejemplos del modelo actual del mundo y de la realidad que debemos examinar. El punto es que debes hacer un alto y apreciar las diversas actitudes y predisposiciones que constituyen lo que podríamos llamar el modelo actual del mundo. Debes ir por debajo de esas actitudes y propensiones para ver lo que realmente significan. Para hacer esto, necesitamos desarrollar una mente meditadora. El desarrollo de una mente meditadora es necesario porque estamos en un sendero evolutivo que requiere de una perspectiva activa de contemplación, en la que las técnicas yógicas clásicas de la meditación son realmente medios para un fin superior. Es importante entender la etapa evolutiva hacia la que rápidamente estamos evolucionando, la etapa de la nosfera. Esta etapa de la nosfera es una percepción cósmica sistemática y una estructura informacional que solo puede hacerse conocible y comprendida una vez que hayamos disuelto el actual modelo mental del mundo. No estamos disolviendo el actual modelo mental del mundo para ser anarquistas, ni estamos desarrollando estados meditativos de la mente para ser como Ramana Maharishi o Milarepa, estamos desarrollando los estados meditativos de la mente para poder avanzar al siguiente modelo del mundo. Un modelo más elevado de la realidad. El yoga es una ayuda evolutiva para crear el estado correcto de la mente para aprender el siguiente constructo de conocimiento. Este constructo de conocimiento debe incorporarse o encarnarse en el cuerpo con el fin de que podamos llegar al siguiente modo evolutivo de la realidad, el cual es la nosfera, el sistema planetario de la percepción cósmica y de la estructura de conocimiento. El cosmos perceptible a través del esfuerzo supramental. El cosmos es el orden integral de la realidad en cuanto a un polo coherente y distinguible. Este hecho no puede captarse por nuestros sentidos. La única forma en que podemos captarlo es por medio de algún tipo de meditación o visualización. Para apreciar lo que es el cosmos, tienes que hacer un esfuerzo supramental. Cuando miras las estrellas, ves que son realmente sólo una pequeña fracción del universo. Tienes que ir más allá de pensar que puedes verlo. El cosmos constituye todos los mundos internos, también, y todas las dimensiones que apenas podemos sondear. Debes enfocar el cosmos a través del ejercicio de tu voluntad imaginal, y sólo entonces puedes empezar a ver lo que en realidad es el cosmos. Puesto que sólo puede captarse como un elemento del reino imaginal, la aprehensión del cosmos es enteramente mental en esencia, es de la mente. Y, finalmente, el cosmos no es más que la imagen mental de Dios. Es simplemente un puro pensamiento forma de mano maya, esto es, una ilusión creada por la mente. El Corán dice que Dios puede hacer lo que sea su voluntad. Esto significa que si lo deseara, él podría dejar al cosmos completo sin existencia, dejándonos flotando y sin cuerpo en el gran vacío. Preguntándonos qué le pasó a nuestro contexto. Esto es tan sólo para ilustrar el campo altamente mental en el que estamos operando. El universo es construido por tu mente. Tienes que llegar a la conclusión de que la mente y la conciencia son los elementos constructivos básicos de lo que llamamos el cosmos. La mente es lo que permite la posibilidad de la percepción de algo fuera o, dentro, de sí misma. La conciencia es la condición o cualidad de la mente que está. Especificada por las cualidades y condiciones particulares del ser o del pensamiento. Cuando decimos que en su esencia el cosmos está construido como mente y conciencia. Esto significa que primero debe haber la manifestación de la mente que existe en todos lados. Y es función de la totalidad incomprensible de la mente de Dios. Dentro de este conocimiento, todo aquello que llamamos el universo o la dualidad cósmica burbujea y sale a la existencia, fuera del caldero mítico. La historia cósmica, dos premisas básicas. La historia cósmica tiene dos premisas básicas de partida. Uno, los órganos de los sentidos son intrínsecamente perfectos. Dos, el entrenamiento de la mente es esencial para descubrir esto. Al nivel microscópico, los órganos sensoriales son perfectos, por consiguiente, la información procesada por ellos es también perfecta. La premisa es que la información es tan buena como los órganos sensoriales. Sin embargo, siendo como es que estamos en el cierre del ciclo, hay tal inundación de información sensorial. Así como de información mental barra diagonal conceptual, que es muy difícil entender lo que pudiera ser una experiencia sensorial pura. La sobrecarga de información crea un tipo de indiscriminación sensorial. Cuando decimos que los órganos de los sentidos son perfectos, lo que estamos diciendo es que, intrínsecamente, el equipo neurobiológico humano es, ya, perfecto. Pero para poder experimentar tal perfección debemos remover de nosotros los lazos distorsionados de retroalimentación que constituyen la realidad social barra diagonal mental actual. Estos lazos reforzados de retroalimentación te hace pensar, esto es la civilización. O esto es la sociedad, lo que a su vez crea pensamientos tales como, me gustan las películas, o. ¿Cuál es el libro más vendido del momento? Ninguno de los cuales es útil para la evolución. Todas ellas son perspectivas distractoras que tienen el objetivo de mantener la mente en cuarentena en una estrecha longitud de onda. La historia cósmica dice, nada de esto. Quizá puedas necesitar pasar algunas semanas en un retiro de meditación, o salir al campo, o ir a mirar el océano por un buen rato, para aclarar tu mente. Esto es difícil de llevar a cabo para la mayoría de la gente, porque su mente está tan condicionada a estar ocupada que no sabe qué hacer sin el estímulo de las. Situaciones artificiales. Mucha gente sale fuera por unos pocos días y eso es todo lo que pueden aguantar. Estos son tan solo ejemplos para ilustrar la situación actual en la que está arribando la historia cósmico. Así que cuando decimos que los órganos de los sentidos ya son perfectos, un corolario de esto es que la información sensorial también es perfecta, es tan solo la mente que quiere hacer algo diferente con la percepción sensorial que aportan los órganos de los sentidos la que genera el problema. El problema básico es la insatisfacción del ego, que distorsiona la realidad y crea el lazo samsárico que constituye la complejidad de la etnofera en nuestros días. La segunda premisa es que el estudio de la historia cósmica no puede efectuarse sin algún tipo de entrenamiento de la mente o de tener cierta comprensión de algún punto de vista sagrado, que Dios existe, que la impronta de Dios está en el alma, que la realidad es sagrada y divina. Tú tienes que experimentar realmente esto, lo cual no siempre es algo fácil de hacer. Todo esto que estamos describiendo apunta a la dificultad real del estado de la mente humana de nuestros días en el cierre del ciclo. A esto se debe que haya la necesidad de una dinamita mental para hacer volar los pensamientos innecesarios. En algún momento se pensó que el LSD podía lograr eso, pero ahora está sancionado por formas y normas sociales, de modo tal que ha adquirido su propio referente social, y por lo tanto ya no puede funcionar en ese sentido, de manera efectiva. Dado que, en realidad, no contamos con ese cartucho mental de dinamita. Para hacer volar todos los pensamientos innecesarios de la mente humana, no es necesario ni útil el uso de drogas. El estudio de la historia cósmica no puede efectuarse sin algún tipo de entrenamiento de la mente o de tener cierta comprensión de algún punto de vista sagrado. Queridos amigos y amigas, estamos siendo llamados a borrar los viejos programas en una forma natural, mediante el enfoque en las técnicas clásicas de entrenamiento de la mente. Solo a través del enfoque mental, extraerás la esencia de la historia cósmica. En todo momento estamos viéndonoslas con los sistemas instantáneos de retroalimentación, de modo que cuando sacas algo fuera, bueno o malo, se te regresa a una velocidad acelerada. Esto puede entenderse como la ley del karma. Lo que tú pienses y expreses es exactamente lo que te llega de regreso. Esto se refiere a absolutamente cada momento singular del día y a cada experiencia que tú tengas. Sin mencionar los largos plazos kármicos de vidas pasadas y así sucesivamente. En el constructo actual del mundo, tenemos la institucionalización de las percepciones distorsionadas que crean los lazos distorsionados de retroalimentación que dan como resultado gente confusa creando sociedades confusas. Estas consideraciones están dirigidas a aquellas mentes que nunca se han detenido a pensar en estas cosas. Esta es una introducción al estado real de la mente y la naturaleza como existe en el mundo de hoy. Para que podamos estar al tanto de los obstáculos de la mente que se puedan presentar en el estudio de la historia cósmica. Tu cerebro en la ley del tiempo. En la tierra, la norma cósmica está encajada en la anosfera y en la plantilla o molde del programa de la historia cósmica codificado en las placas del banco SI. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, apoyen para seguir haciendo estos vídeos, comparte, dale me gusta, muchas gracias.